Este baile no hay salida que corre el tiempo, vengate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida que corre el tiempo, vengate y zumba conmigo con movimiento. Bueno, aquí nos encontramos con Jessica Franco de Stay Humble, una casa de autos modificado que nos ha acompañado en esta ocasión en el Zacate Fest. Hola Jessica, ¿cómo estás? Pues acá, acompañándolos en el Zacate Fest, con mi auto y con los demás miembros de nuestro club. Cuéntanos, ¿qué nos han traído en esta ocasión este club de carros? Pues contamos con variedad de marcas de carros, ¿verdad? No específicamente solo con una marca. Y pues, como podemos observar, tenemos Mitsubishi, tenemos Honda, tenemos un Toyota Clásico, tenemos Nissan, de diferentes marcas. O sea, no somos un club que tenga una marca en específico. Somos una familia, más que una familia, somos muy unidos y muy amigos todos. Nos llevamos muy bien, es lo importante de nuestro club. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te parece hasta el momento esta actividad? Pues me parece que está muy bonito para poder integrar mucho lo que es la juventud, ya que eso le llama la atención mucho a los jóvenes. ¿Qué te ha parecido este evento que la alcaldía está llevando a cabo de la mano del doctor Francisco Salvador Iresi para apoyar a la juventud? ¿Qué te ha parecido este evento? Yo pienso que es un bonito evento porque se impulsa bastante la participación de los jóvenes. Se han visto cosas nuevas, he visto la participación de muchas bandas y pienso que ha sido un evento bastante bonito. Y te vas a quedar para en la tarde, vamos a tener todavía más música, tenemos bandas invitadas y por supuesto para finalizar esta jornada vamos a tener lo que es la Discomóvil Platinum. ¿A ti te gusta esta parte de la música? Sí, claro que sí, vamos a bailar un rato. Excelente amigo, continuamos con este evento denominado Zacate Fest. ¡Es para ti! Bye. 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 Bye.